Yo hacía un juego con piel de ángel. Yo te dije, se te ponía la piel como un ángel, en vez de decir la piel de gallina, porque piel de ángel es una de las canciones emblemáticas. Igual se la saben más que yo. A ver, a ver. La viña, 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 la viña. ¿Me la dejáis cantar? Sí, un poquito, un poquito, un poquito. Oí como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve. Mira, mira. De seis a nueve. De seis a nueve, a escondidas, tengo que amarte, a escondidas. ¿Cómo? De seis a nueve, a escondidas, cada tarde, mi alma vibra y mi cuerpo arde. A escondidas, cada tarde, mi alma vibra y mi cuerpo arde. A escondidas, cada tarde, mi alma vibra y mi cuerpo arde. O siento, piel de ángel. ¡Gracias! 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 Gracias.